hola flamenquito flamenquita qué tal besito para todas hoy vamos a hacer una recetita pero no sé si os acordáis de las caballas que yo limpie que saqué los lomos y entonces yo los congelo y los tengo en el congelador y poco a poco voy sacando y nada hoy vamos a hacer unas caballitas a la plancha la verdad que el pescado azul a mí me encanta y es muy bueno tengo la sartén caliente he puesto primero la sal y ahora los lomitos de caballa los dejaré tres minutos por un ladito y otros tres por el otro lado no hay que dejar mucho el pescado la sartén porque se nos seca el pescado azul es muy bueno porque tiene proteína tiene ácidos grasos omega 3 tiene selenio tiene fósforo vitamina b12 vitamina b6 y vitamina d no hay que tener que 거는 Bueno, Flamenquito, mirad el platito de lomito de caballa que nos vamos a comer. Han salido muy ricos, muy buena pinta y el pescado azul, como lo he dicho, es muy bueno. Unos lomos de caballa para ponerlo a la plancha con sal, porque yo no le pongo nada más, porque me gusta el sabor del pescado azul y nada, riquísimas, me encantan. Nada, un besito y hasta la próxima. Gracias.